Jóvenes, como ustedes ya bien saben, porque muchos de ustedes manejan a veces boletines, tienen el material de libertad, entre otros materiales que aparte seguro tienen algunos, saben que la semana 11 se lleva a lo que es antropología filosófica. Bueno, este concepto no es ajeno a ti porque ya lo habíamos visto en la semana número uno, cuando vimos algunas nociones preliminares de filosofía, entre ellas las disciplinas filosóficas. Una de esas disciplinas es la antropología filosófica, porque aquí, bueno, en la Facultad de San Marcos, en la Universidad de San Marcos, hay una facultad que se llama Ciencias Sociales, hay la Facultad de Letras, entre otras, pero en la Facultad de Ciencias Sociales está la carrera de Sociología, ¿cómo se llama esta carrera? Trabajo Social, Antropología, entre otros, relacionados justamente a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando vemos esta imagen, ¿no? Se ve el traspaso de imágenes, este, Yoao Aizanoa, se ve el traspaso de imágenes, ¿me confirmas, por favor? No estoy que lo paso, pero quiero ver si se ve. ¿Me dices? ¿Está Yoao o no está, jovenos? ¿Se ve el avance, jovencitas? Ah, ya, sí, dice que sí por el chat. Ah, ya, perfecto. Ah, ya, gracias, Yoao. No siempre es bueno consultar. Bien, entonces, fíjense en esta diapositiva, en la parte izquierda, ¿no? Por ejemplo, la carrera de Antropología, si es que alguno puede ir, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué significa ser humano? ¿No? Porque muchas veces, a veces, decimos hombre, mujer, no vaya a ser que por ahí haya una confusión, ¿no? Mejor ser humano, ¿ya? Entonces, lo Antropos, que significa humano, estudia justamente eso, ¿no? El hombre en su contexto social, cultural, histórico, circunstancial, ¿no? Dentro de una civilización, dentro de una cultura, ¿no? Esa es la Antropología, ¿no? Dentro de las Ciencias Sociales, que es una carrera muy bonita, obviamente, ¿no? Estudiar al hombre, ¿no? Dentro de un contexto determinado, por ejemplo, ya sea cultural o ya sea político-social, por ejemplo, ¿sí? Eso compete justamente a la Antropología sin más, pero la Antropología filosófica tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las características, ¿no? A ver si por el chat estudiantes que de repente, así como Yoao antes no los había visto participar, pueden escribir, ¿no? Una característica, son en total cinco, ¿no? Esas características que forman el carácter filosófico, ¿no? La actitud filosófica. Y ahí, cuando tú estés colocando en el chat, te vas a dar cuenta que esas características propias de la filosofía, ¿no? Van a entrar en competencia en la Antropología. Es decir, no vamos a tanto estudiar al hombre dentro de un contexto social determinado, ¿no? Determinado. Pero sí lo que vamos a ahondar es en otras preguntas de tipo problemáticas, ¿no? O sea, que siempre buscan, como se dice esa frase coloquial, tres pies al gato, ¿no? Pero acuérdate que la filosofía es problemática, pero también es racional, ¿no? No va a buscar problemas donde no hay, ¿no? Es decir, siempre va a problematizar usando la razón, usando la lógica. No es buscar problemas por buscar, no. Siempre problematiza sobre la base de la razón. Y en ese sentido, profundiza el tema. La Antropología, sin más, no es que no profundice, sino que estudia al hombre tal cual como este vino al mundo, ¿no? Pero la filosofía quiere profundizar aún más en ello, ¿no? Ahí viene la actitud radical, por ejemplo. Actitud problemática, actitud racional, ¿no? Jóvenes, pregunté si se me escuchaba. Entonces, hace un momento les dije que vayan escribiendo en el chat las características. En todo caso, aprovecha que nadie te ve, ¿no? Porque nadie prende cámara, jóvenes. Entonces, creo que es más fácil participar así por el chat. Aunque por vos también lo pueden usar, ¿no? ¿Ya? Entonces, la imagen que está aquí, al costado, de repente algunos sí lo reconocen en la parte derecha, jóvenes. Es la imagen del mito, ¿no? ¿El mito de qué, jóvenes? ¿Quién sabe? ¿O a qué se asemeja? Ese hombre levantando como una piedra. De la derecha. Sí me acuerdo la historia, pero no me acuerdo el nombre del mito. Ah, ya, ya, ya. Es justamente el filósofo existencialista que ganó un premio novel llamado Albert Camus, o Albert Camus, como lo conocen, escribió un texto sobre el mito de Sisyphus, ¿no? Porque acuérdense que este filósofo habla del absurdo, ¿no? Del absurdo de la vida. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene que ver con el tema del día de hoy, ¿no? Ya que vamos a hablar del hombre y de su sentido de vida, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a Omar Rojas, ¿no? Omar Rojas. Muy bien, Selena, muy bien. Muy bien, Selena. Si yo le pregunto a Omar Rojas, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué me podrías contestar, no, Omar? Puedes usar el chat o por voz. Entonces, ¿no? Si te pregunto para que lo escribas, así como Selena, muy bien. ¿Quién soy, no? Estoy en una clase presencial, jóvenes. Y yo les preguntaba, así como ustedes, ¿no? Jóvenes, escriban. Bueno, en ese caso ellos que pronuncien, ¿no? Que la presencial. Digan las características de la filosofía, tal. ¿Quién es el padre de la filosofía, tal? ¿Quién? Ya. Todo contestaba muy bien, académicamente hablando. Pero cuando a una señorita le pregunté, ¿quién eres? No supo decir quién era. Porque dar tu nombre no es decir quién eres. Dar tu nombre es una nómina nada más. Es más, si tú quieres, si tienes plata, puedes incluso cambiarte de nombre, ¿no? Es decir, decir tu nombre no te dice, o no me dice a mí, o no te dice a ti mismo quién eres. Entonces, yo le pregunto a Omar Rojas, ¿quién eres? ¿Qué podría contestar? Ahí voy a estar esperando, ¿no? Y los demás también pueden ir pensando, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿quién eres? Es una pregunta, si lo planteamos desde la filosofía, es una pregunta profunda. Porque no solo le aborda tu nombre, tu personalidad, todo eso son accidentes, ¿no? Diría Aristóteles. Son accidentes. El que tú seas peruano es un accidente. El que tú seas alto o bajo es un accidente. El que seas de un color u otro, que tu cabeza sea ondulado, lacio, que seas mujer, cristiano, o, no sé, pues, mormón. Son accidentes de tu vida, ¿no? Es más, la gente se cambia de religión, la gente se cambia incluso de nacionalidad, o tienen doble nacionalidad. Entonces, son accidentes de la vida. Pero lo esencial es distinto, ¿no? Interesante respuesta, Kevin Orlando. Soy un conjunto de mis decisiones. Eso ya es una postura un poco, o es una postura existencialista, como fueron, o como fueron, claro, Jean Paul Sartre y Martin Heidegger, ¿no? Martin Heidegger y Jean Paul Sartre tenían una visión muy parecida a la de Kevin Orlando, que el hombre es libre y, por ende, puede tomar una decisión de elegir quién es. Por ejemplo, ¿no? Si yo ahorita le pregunto a alguien, la persona puede decidir no contestar, ya sea por cualquier razón que fuese, ¿no? La desconozco, pero tiene la opción de no hacerlo. O tiene la opción de hacerlo también, ¿no? Es lo que San Agustín llamaba, ¿no? El filósofo de la época medieval, el libre albedrío, ¿sí o no? Entonces, es cierto, ¿no? La decisión. Por ejemplo, tú has decidido estar en una clase, ¿no? De la pelea. Pero ibas a estar haciendo otra cosa ahorita, como jugar a play, o, no sé, pues, ir al cine, o trabajar, ¿no? Pero tú has decidido hacer algo, ¿no? Has decidido hacer algo. Porque en tu etapa adolescente, que tú hasta los 21, 22 años, las personas se proyectan, ¿no? El prefijo pro es pensar en el futuro. Por ejemplo, los niños, ¿piensan en el futuro, jóvenes? Los niños, ¿no? Hasta los 10 años, más o menos, es considerado niños. No creo, profe. No. A menos que yo, wow, no sea un niño de 10 años súper... Los animales, ¿piensan en el futuro? ¿Serán animales? No. Tampoco. Entonces, por ahí, por ahí, ya vamos encontrando algunas pistas de nuestra naturaleza. El concepto naturaleza o esencia están muy arraigados. Bueno, naturaleza es una palabra polisémica, ¿no? Porque sabemos que naturaleza es la física, ¿no? Todo lo que existe más allá de nuestra perspectiva. Pero aquí, en la clase filosófica, naturaleza significa la esencia, lo propio del hombre. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Cuando yo la escucho decir a Selena, no, ¿no? O alguien que escribe en el chat como Kevin, no, o sí. Entonces, nos estamos comunicando, ¿no? Los animales también tienen una forma de comunicar. Pero nosotros, más que comunicarnos, ¿utilizamos qué cosas, jóvenes? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros? Ahorita que estamos en clase o cuando estás socializando, ¿qué es lo que estás utilizando? ¿Qué es lo que se utiliza, jóvenes? Ahorita mismo yo lo estoy utilizando cuando te estoy hablando. Ahorita mismo yo lo estoy utilizando. Logo significa razón o palabra. Así que ahí también tienes otro punto, ahí vas anotando, ¿no? Otra esencialidad propia del hombre. Las niñas piensan en el futuro porque dicen que vamos a jugar mañana. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, claro, Kevin, pero en un sentido más profundo. Acuérdate que ahorita, en la hora que tenemos de filosofía, cuando hablamos de, o cuando estamos intentando filosofar, problematizar, siempre son temas profundos, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no? Eso en psicología les van a enseñar cuando lleven desarrollo humano. Creo que todavía no es semana 15, si no me equivoco. Un niño, por ejemplo, un niño temprano, hasta los 6 años, los niños no suelen ser tan rencorosos, ¿no? Son egoístas, hay un egocentrismo, sí. Pero, por ejemplo, un niño se está peleando con otro niño, pero al rato ya se amistó y sigue peleando, y sigue jugando, ¿no? Pero nosotros, que ya tenemos un pensamiento más dialéctico, nosotros sí guardamos rencor, ¿no? No, tú puedes acordarte lo que te hizo alguien hace 5 años, y le tienes rencor, ¿no? Pero un niño no es así, ¿no? Un niño no conserva eso. Por eso Nietzsche luego va a decir, hay que ser como un niño, ¿ya? Entonces, pero está muy bien lo que dices, ¿no? Vamos a jugar mañana. Claro, decir mañana, claro, es pensar en el futuro. Claro, un futuro muy próximo, ¿no? En todo caso, por ejemplo, ustedes se proyectan de acá 5 años, ¿no? Estudiar en una carrera. Digamos que proyectos a mediano, a largo plazo, ¿sí? A mediano, a largo plazo. Pero se entiende, ¿no? Se entiende la diferencia. Entonces, para conjugar con lo que están ustedes diciendo por el chat, y vamos avanzando con las diapositivas, porque fíjate, la antropología filosófica se cuestiona preguntas como las que ves aquí, ¿no? ¿Qué es el hombre, no? También se pregunta por la muerte, por el absurdo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Ese hacia dónde vamos justamente es pensar en el futuro, ¿no? Un niño es feliz porque él ni siquiera se le preocupa si va a morir o no. El niño es imprudente, cruza la pista. O sea, en cambio, cuando ya creces, ¿no? Y eres más consciente, te cuidas, ¿no? Es una, como diría Darwin, adaptación y también conservación, ¿sí o no? Te adaptas al medio. En cambio, el niño no se adapta, ¿no? Él es más libre. En cambio, nosotros nos adaptamos, ¿no? A la moda, al estilo de vestir. Si tú te das cuenta, bueno, ahorita estamos en virtualidad, pero cuando sales a la calle, ¿no? Te darás cuenta de que, así como tú te vistes, la mayoría se visten. Así como es tu peinado, nuestro peinado, nuestra ropa es estándar. A menos que alguien haya aquí que sea particular y se le vea distinto. Pero el detalle es que cuando en una sociedad alguien se ve distinto, resalta, y en algunos casos la gente teme ser distinta a los demás. Porque es más fácil camuflarse en una sociedad en donde la cultura, ¿no? Te impone, digamos, un estilo de vida o en lo estético, ¿no? Una forma de vestir, de peinarte, etcétera, etcétera. Claro, Gabriel, exacto. Nietzsche, tú tienes una perspectiva nietzscheana vitalista, ¿no? Bien, acuérdense que Nietzsche es vitalista y va a hablarte de tres etapas del hombre. Ahorita vamos a ir con eso, ¿ya? Porque Gabriel dice quiero ser niño, yo también comparto eso con Gabriel. Muy bien. Entonces, el niño está pensando en que va a morir, ¿no? Acá lo ves al filósofo, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Martin Heidegger, por ejemplo, hablaba del... Martin Heidegger decía, ¿no? El hombre es un ser para la muerte, ¿no? Sócrates, ¿no? El maestro de Platón decía, ¿no? La vida es una preparación para la muerte. Es más, cuando le llegó su turno de beber la cicuta, el veneno, ¿no? Él lo bebió, aceptó, ¿no? Y vamos a ver aquí, acá también hay algunas diapositivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la primera imagen que está aquí, es el cuestionamiento que le preguntaba, ¿no? A yo, a Omar, como también una señorita en una clase, ¿no? ¿Quién eres, no? Y a veces, cuando queremos saber quiénes somos, a veces lo ignoramos, ¿no? Todos, ¿no? Yo creo que todos, ¿sí o no? Por eso en esta imagen no se ve el rostro. Esta segunda imagen es de una película llamada El séptimo sello, en donde el hombre que está vestido de negro, jóvenes, si está vestido de negro, así todo, téticamente, ¿qué está representando ahí? ¿Qué representa? Muerte. Tristeza. Ya, tristeza. ¿Qué más? Está todo de negro, ¿no? Siempre viene a visitar a los hombres, ¿no? Es decir, al ser humano. En esta película, este hombre que está todo de negro, es la muerte personificada, que viene a llevarse a esta persona, que no es vieja, ¿no? Sino una persona relativamente joven. Pero este señor le dice, espérate, hay que jugar, hay que jugar una partida al menos. Es decir, no quiere morir, ¿no? Está alargando. Eva Marina, claro, ¿no? La muerte, ¿no? Claro, el luto. El color negro siempre está asociado, como dijo Eric, y como dice Kevin, con la tristeza, con la muerte, con lo tétrico, ¿no? Y ahí también viene el ser simbólico, ¿no? Ahorita vamos a ver a Casser, que él dice que el hombre es un ser simbólico. Por eso tú reconoces esos colores. Si uno de tus amigos, en su perfil de WhatsApp, coloca una cinta negra, ¿qué es lo que tú, o qué es lo que se te viene a la mente, jóvenes? ¿No? Hay gente que coloca una cinta negra cuando... Ya para infamiliar. Está de truto. Claro, se le dice. Está del luto, exacto. ¿Ves? Tira, que son simbólicos, porque... Exacto, ¿no? Te iba a que... Exacto. Hay una mediación ahí, entendemos, ¿sí o no? Si yo pongo acá una carita, ¿no? Vamos a ver, los famosos emoticones, ¿no? Justamente la palabra emoticón son emociones, ¿no? Por ejemplo... Acá hay varios, ¿no? El asombro que hablaba... En la primera clase habíamos hablado un poco de este tema que decía Aristóteles, de la predisposición a la filosofía. Ese es el emoticón del asombro, ¿no? El asombro era una característica primordial para la filosofía. Por eso cuando su compañero... A ver, déjame ver por aquí... Su compañero Gabriel dice, quisiera ser un niño. El niño es aquel que se asombra todavía de la vida. En cambio, si tú, por ejemplo, ves una película donde hay sangre, matan, como que ya estás tan acostumbrado que ni siquiera te asombra. Pero un niño que va a un parque zoológico, o que ve volar una mariposa, algo tan sencillo, se asombra, ¿no? Grita y se emociona. Entonces, cuando vamos creciendo, esa cuestión de la emoción, o del asombro, o admiración también, dice Aristóteles, va bajando. Y Nietzsche dice, pues, ¿no? Nos convertimos... Bueno, esto no lo dice Nietzsche, pero eso se entiende que es lo que está diciendo. Nos convertimos como zombies, ¿no? Estamos caminando, pero como que no vivimos, ¿no? Y Nietzsche dice que es vitalista, hay que ser como el niño nuevamente, no asombrarnos. El hombre nace sin conocer y va aprendiendo mediante el tiempo, por eso es asombro. Exacto, ¿no? Va aprendiendo, va socializando. Claro, ¿no? Conforme va. Por eso siempre, como diría Einstein, el conocimiento es una ventana de admiración y de asombro, ¿no? Porque cuanto más leemos, más nos damos cuenta cuánto ignoramos, ¿no? Claro. Una persona que lee un libro ya cree saberlo todo, pero en realidad, si lee dos o tres libros más, se va dando cuenta más bien que no sabe, que no sabe mucho, ¿no? Como diría Sócrates, solo sé que naste, ¿no? Y luego esta otra imagen, ¿no? Esta imagen que está debajo del fotograma de la película es algo así como la respuesta a la pregunta hacia dónde vamos, ¿no? Acuérdate que éramos cuadrúpedos, ¿no? Según Charles Darwin y luego fuimos víperos, nos fuimos sirviendo y luego, ¿qué significa estas barras, jóvenes? ¿En qué nos estamos convirtiendo estas barras de aquí, jóvenes? Estas barritas, 4, 0, 3. ¿Eso qué significa? Que poco a poco vamos a convertirnos en qué, ¿no? Y te van contestando, ah, ya, interesante, Kevin, claro, ¿no? Aburrimiento, ¿no? Pero el hombre es aquel que se aburra, pero cuando lo sabes todo, la ventana muestra el aburrimiento absoluto porque ya lo sabes todo. Claro, pero guau, saberlo todo, eso es algo muy absoluto, ¿no? Claro, si llega ese momento, imagínate, ¿no? Claro, pero siempre la vida tiene mucho que ofrecer, más bien no alcanza la vida para conocerlo todo. Entonces, ante la pregunta hacia dónde vamos, bueno, jóvenes, no es una sorpresa para todos que el hombre se está convirtiendo casi como un objeto, ¿no? Que nos vendemos, ¿no? Esas aplicaciones, ¿no? webs donde la gente a veces coloca fotos, ¿no? Entonces, nos vendemos como una marca, ¿no? Como un objeto, quizás, ¿no? Estoy problematizando, yo no estoy juzgando nada, jóvenes, estoy poniendo los problemas sobre la mesa, como se dice, ¿no? Entonces, y claro, luego la pregunta por qué es, de dónde venimos, ¿no? Y aquí hay una imagen que más o menos podría representar eso, ¿no? La persona pensando de dónde vino o hacia dónde va. Entonces, ese tipo de preguntas sobre el sentido de la vida, sobre de dónde viene el hombre, el ser humano, de dónde venimos, ¿no? Hay que incluirnos de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, ¿no? Qué es la muerte, entre otros. Ese son el tipo de preguntas con respecto a la antropología filosófica, que no son preguntas que se hace un antropólogo social, ¿no? Para nada, jóvenes, para nada, es distinto, ¿no? Pero se llama igual porque es tu de al hombre. Bueno, para... Son dos problemas que vamos a ver el día de hoy. Uno es el problema de la naturaleza y el otro es el problema de la identidad, ¿sí? En cuanto al problema de la naturaleza, es decir, lo propio del hombre o del ser humano, muchos filósofos respondieron, muchos. Ahí tienes a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino, a Sanosín y Pona, a los cristianos, ¿no? Spencer, Darwin, Scheller, entre otros. Entonces, vamos a ahondar en cada uno de ellos, ¿sí o no? En cada uno de ellos que ya no ahondó mucho en esta diapositiva porque es lo mismo que se va a repetir en la siguiente, ¿sí? A modo de decir presente, jóvenes, a ver, dejen alguna pregunta ahí en el chat que de repente ustedes tengan que no hay respuesta, ¿no? Con respecto al ser humano, claro está, con respecto al ser humano, porque muchas veces estamos en el mundo pero no sabemos cuál es el sentido de la vida, ¿no? ¿no, jóvenes? O de repente no la hay, simplemente. En ese sentido tú le das, en esa dirección tú le darías el sentido a tu propia vida, dirían los existencialistas. Pero bueno, a ver, ahí ve pensando mientras vamos avanzando, ¿no? El problema de la naturaleza humana, vamos a ver cuatro posturas, ¿no? Es decir, a cuatro filósofos, entre otros, ¿no? Entre otros. Los demás los mencionamos nada más. Por ejemplo, el padre de la filosofía antigua o clásica Aristóteles, claramente él te decía que lo que posee el hombre, que no posee el animal, porque el hombre o el ser humano también es un animal, el animal humano, o sea, nosotros, posee lo que él dice logos. Y acuérdate que logos también se traduce como palabra o razón, ¿no? Es decir, somos animales racionales, somos animales que usamos la palabra para comunicarnos, ¿no? Para dialogar, como hacían los antiguos en el ágora, ¿no? Es decir, en el mercado, en la plaza mayor, como se entiende hoy en día. Entonces, la gente podía ir, los antiguos, ¿no? griegos, iban a la plaza y discutían, ¿no? Con su razón, con su logos, con su palabra, con su razón. Entonces, en ese sentido, los hombres, como puedes ver en esta otra imagen, se comunicaban entre ellos, compartían con los demás. Entonces, son seres sociales. En historia, a ti te enseñan, ¿no? ¿Cómo se llamaba en historia? No se dice sociedad, ¿no? Aquí ya decir un ser social es un término moderno, pero, por ejemplo, en la Grecia Antigua, no se le decía sociedad griega. ¿Cómo se llamaba, jóvenes? Muy bien, polis o ciudades, ¿qué más? ¿Ciudades de Estado? Ciudades de Estado independiente. Exacto, jóvenes. Muy bien, Erick, claro, tu profe de historia te lo habrá dicho, ¿no? Claro, las polis o ciudades griegas o estados griegos, claro, sino que ya nosotros decimos sociedad con un tema pedagógico, ¿no? Ah, interesante, ¿cuál es el motivo de mi existencia? ¿Tengo algún propósito? Uf, esa pregunta es súper crucial, ¿no? Propósito, ¿cuál es tu propósito aquí? ¿No? Hay que tener mucho cuidado porque también, bueno, yo les dije que se preguntaran, ¿no? Pero la idea es no caer en el pesimismo, ya jóvenes, porque ustedes están ahorita postulando y es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio filosófico, no me vayan a caer, pero está muy bien tu pregunta que vengo. ¿Cuál es el motivo? Motivo viene de movimiento, es decir, ¿qué te moviliza a estar sentado, escuchar una clase de física, química, historia, ¿no? De repente tú quieres, queremos mejorar, ¿no? Yo no quiero seguir como estoy ahorita, ¿no? De repente mis padres en una condición y yo no tengo por qué para Aristóteles la naturaleza humana, ¿no? O lo que llamó el zoon politikon, es decir, el animal político, porque vivir en una sociedad griega, en la ciudad-estado, era hacer política, pero jóvenes, no es la política que hoy en día nosotros entendemos, ¿no? Ah, política corrupción, política los congresistas, no. La política en la Grecia Antigua era la participación ciudadana, ¿no? Como puedes ver en esta imagen, ¿no? Acá también hay otras imágenes, ¿ves? En el cual Rafael se ve como las personas de la Grecia Antigua conversan, todos están filosofando, en la época griega, hasta el carnicero, hasta la persona que tú menos crees, hablaba de política, es decir, participaba de los temas públicos de la Grecia Antigua, ¿no? Este es un extracto de la película Agora, justamente se llama así, donde se ve a este personaje de mujeres Hipatia de Alejandría, aunque claro, ¿no? Esto ya es la otra etapa, el periodo helenístico, pero ahí, ¿no? ¿Ves? Cómo dialogan, conversan, participación, ¿no? Participación pública sería el animal político, ¿no? El son político de Aristóteles. Bueno, lo otro es lo que ya hemos visto, ¿no? Aristóteles somos un compuesto, ¿no? De materia y forma, lo que se dice alma y cuerpo. Cuando se habla de forma o alma, es la psique, ¿no, jóvenes? La mente, ¿no? La razón, ¿ves? Un compuesto de materia y forma, ¿no? De cuerpo y alma, y alma entendido hoy en día como mente, conciencia, ¿sí? No es el único, ¿no? Vayamos ahora con otro filósofo, que es Friedrich Nietzsche. Entonces aquí la perspectiva cambia un poco, ¿no? El hombre de Nietzsche es el ser biológico tal cual, como dice Quinto, y el ser biológico es un ser vital, justamente, ¿no? Es propiamente, cuidando la palabra jóvenes, un animal, simplemente, ¿no? Con instintos, como diría Nietzsche. Pero a partir de ese ser biológico o animal, dice Nietzsche, las personas pasan por unos estados, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, él, es que Nietzsche tenía un lenguaje muy poético al momento de hablar, jóvenes, ¿no? Es más, él ha escrito unos poemas, ¿no? Él escribió, pero más se conoce sus libros narrativos, ¿no? Por ejemplo, él hablaba de la etapa del camello, ¿no? En donde el hombre tiene una carga, religiosamente hablando, esa carga es la culpa del pecado original, ¿no? Nos sentimos culpables. Nietzsche lo llamaba el enfermo, ¿no? Aquel que padece, que siempre está sufriendo, ¿no? Los enfermos siempre están como sufriendo, ¿no, jóvenes? Porque tienen una dolencia, un dolor, pero eso es un enfermo físico. Pero aquí ya te habla de una enfermedad más psicológica, si quieres, o existencial, ¿no? Cargas una culpa que no es ni siquiera tuya. Entonces, Nietzsche dice, la segunda etapa de la metamorfosis y su transfiguración es la del león, ¿no? El león significa justamente ir ya cambiando esa moral de esclavo hacia una moral más libre. El león representaría la libertad. ¿Libertad de qué? Liberarte de esa culpa, pues, de esa joroba que tienes en la espalda, metafóricamente hablando. ¿Para llegar a qué punto? A la etapa del niño, como decía Gabriel, ¿no? Porque el niño es un ser valiente, libre del temor, libre de ese pensamiento ansioso, ¿no? De estar pensando en el futuro mucho, de estar pensando mucho en el pasado. El niño vive el presente, ¿no? Entonces, y así surge lo que denomina, y habíamos visto antes también el Übermensch, ¿no? De Nietzsche, que no es otra cosa que el supra-hombre, ¿no? O el supra-humano. Über, o Über, como dice aquí, es sobre, ¿no? Y Mensch es humano. Entonces, el Übermensch es un estado, dice Nietzsche, ¿no? Un hombre trans-humano, supra-humano, ¿no? Algunos lo traducen como el super-man, pero es una mala traducción, al menos no te aconsejo decirlo así. Un supra-humano, alguien que está por encima del hombre común, es decir, no es cualquier hombre, no es cualquier humano, es alguien que está más allá del bien y el mal, ¿no? Como diría su libro de Nietzsche, más allá del bien y del mal, ¿no? Bueno, aquí es una imagen un poco caricaturezca, pero, se prestan, ¿no? Para saber. Claro, tú dirás, ¿y todos pueden lograr eso? Nietzsche te diría, no, pues, no todos son capaces de dejar, es más, ni siquiera llegan a leones, ¿no? Se quedan aquí. Entonces, por eso él hablaba de cambiar, en parte, ¿cómo se llama esto? La tabla de valores, ¿no? Eso ya lo veremos en la siguiente clase, ¿no? Cuando veamos axiología, pero date cuenta, ¿no? Entonces, ser biológico para Nietzsche, ¿no? y este va cambiando en estas etapas, jóvenes. Vamos viendo otra posición respecto a este problema de la naturaleza, Ana, de Casider, ¿no? De Casider. Cuando te hablaba esto de la cinta negra y tú decías, muerte, luto, te das cuenta, somos seres simbólicos, o como diría Casider, animales simbólicos, porque entre tú y el mundo que estás conociendo hay una intermediación que es simbólica. Entonces, tú, alguien te pregunta, ¿estás bien? y tú lo que haces es mandar una cara, ¿no? Un emoticón, ¿no? ¿Dónde estás tú? Un emoticón, ¿no? Y tú dices, ah, estoy bien. Entonces, la persona entiende que estás bien por ese símbolo que has enviado, ¿no? Claro, bueno, si encubro algo que está mal, eso ya tendría que ser algo más psicológico, pero, jóvenes, ver una cruz, por ejemplo, es un símbolo tan universal que es reconocido por todo el mundo. No creo que hay una persona del mundo que no reconozca ese símbolo cristiano, por ejemplo, ¿no? La cruz, como ves aquí, ¿no? O aquí más grande, ¿no? La cruz, el yin y el yang, es decir, ¿no? La dualidad del mundo, el espíritu, en cuanto a la mitología, ¿no? Por ejemplo, este tridente, ¿no? Este objeto de tres dientes, tridente, de Poseidón o de Neptuno para los romanos, ¿qué cosas simbolizaba? No es un, literalmente, el tridente sirve para causar pescados, ¿no? Pero en manos de Poseidón, ¿qué simboliza el tridente, jóvenes? Y mira cómo lo sostiene, ¿no? ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretas? Tú que eres un animal simbólico, dice Casirea. ¿Qué sería? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué simboliza? ¿Poder? ¿Qué simboliza? Poder. Exacto. Un poder. Muy bien, Gabriel. Un arma. Claro. ¿No? Has visto siempre los faraones, por ejemplo, tenían como un báculo, ¿no? Es como un poder que te da, sí. Y justamente, eh, eh, cuando, eh, Neptuno, bueno, en este caso Poseidón, ¿no? Eh, golpea, ¿no? Con su tridente, pues salen rayos, o hace que se muevan las aguas del mar, ¿no? Porque eso es lo que está simbolizando, el poder de un dios, ¿no? En el caso de las perlas de Afrodita, simbolizan el amor, ¿no? El amor, la belleza. No sé si ustedes han dado cuenta, pero hoy en día muchas personas usan collares de perlas, y no es casual. Las perlas tienen un significado, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo entendemos así? Ah, Casire dice, somos seres simbólicos. Entre el mundo y yo, no hay una relación directa, hay una relación indirecta mediada por un conjunto de símbolos, de los que hemos mencionado, y muchos más, ¿no? Muchos más incluso, ¿ya jóvenes? Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, eh, el hombre a base de símbolos construye un universo propio. Claro, por ejemplo, el lenguaje también. Las personas que están en la cárcel, jóvenes, eh, bueno, no sé si alguien conoce, pero, eh, incluso ellos, dentro de esa, de esa comunidad, se puede decir, tienen un propio código, ¿no? Porque no quieren que de repente nadie se entere lo que están hablando, pero se sabe, ¿no? Que los que están presos, manejan un cierto código, un cierto símbolo que solamente ellos entienden, ¿no? Entonces, ¿ves? Te das cuenta, y así tú también podrías crear un código, porque somos seres simbólicos. Nuestra relación no es directa con el mundo, dice Casire, sino es indirecta, ¿no? La religión, el arte, el arte también, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes, que es de una película también antigua, jóvenes, ahora, cuando tú estás en un sueño, ¿cómo sabes que estás en un sueño si tu sueño no fuera lúcido? Cuando es lúcido, sí sabes que estás en un sueño, pero si no lo fuera, ¿cómo te das cuenta que estás en un sueño? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Y fíjate en la imagen, la imagen de blanco y negro, y la imagen media amarilla, que está aquí, ¿es igual, jóvenes, en sus formas, o notas algo distinto? Allá, hasta que te despierto. Porque muchas personas, muchas personas no sueñan con colores. Ah, los colores, ya, interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Selena, ¿estás cerca? Ay, mira lo que, ves lo que dice tu compañero Kevin, dice, ah, ya, la hora está alterada, pero más que la hora, está bien la palabra alterada, pero fíjate acá, ¿ves la, ven la ventana de este joven que está aquí? Ya, el tiempo, ya, está bien, el tiempo. Selena, fíjate en la ventana de este joven que está como en su escritorio, ves su ventana, esto es su ventana, ¿qué, qué de raro o extrañeza ves ahí? ¿Qué es lo extraño que ves ahí? Muy bien, la forma está alterada, no es una forma común. Joder, si ustedes conocen esa serie peruana, no es de su tiempo, pero se llama Patacán, no sé si alguno ha visto alguna vez, o conoce, ha visto un meme, quizás. Sí, profesora. Gracias. Chicos, ¿se me escucha bien? Hola, ¿cómo están? Sí, profesor, sí. Creo que me perdí un rato, perdónenme, pero ¿se me escucha bien? O sea, ahorita he corrido o entrecortado. ahorita. Un poco entrecortado, pero se entiende, pero se entiende lo que habla. Se entiende, pero ahorita nomás, o todo el rato ha sido, ahora avísame. Se lo escucha bien hablando un rato, pero llega un momento donde se corta directamente, no se le escucha nada. Ya, después de un rato. Ya. Entonces, a ver, sigamos mientras, mientras vamos viendo. Entonces, el arte, también, ¿no? También, jóvenes, como el cine y pinturas. Vayamos con el último representante de este problema de la naturaleza, que es Max Scheller. Luis, ¿ahí cómo va? ¿Se entiende? Avísame, avísame, por favor. Sí, profe, yo le digo si se corta de rato, ¿ya? Sí, avísame, por favor, gracias. Vamos con el último, entonces, Max Scheller. Ahí, como bien dicen, ¿no? Es un hombre, es un ser espiritual, ¿no? Acá un ratito, quiero compartir algo aquí. No, ya. Ahora sí, es un ser espiritual. ¿En qué sentido? ¿No? ¿En qué sentido? Ahí hay tres características claves. Por ejemplo, una es poder objetivar o representar el mundo, ¿no? Es decir, el hombre conoce el mundo. Otro es la libertad, o también llamada autonomía. Es decir, por un lado, Nietzsche y otros filósofos dicen que el ser humano está regido por instintos, pero, o que somos animales, ¿no? Nietzsche no le agrega ningún adjetivo, dice, somos animales. Pero Max Scheller dirá, pero hay una dimensión espiritual, autónoma, libre, que permite controlar estos instintos. Porque si nosotros fuéramos animales sin más, no podríamos controlarnos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, nadie aquí prendería su micro y gritaría, ¿no? Al menos que lo pida permiso para defogarse, bueno, jóvenes, pero te das cuenta, nos podemos controlar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se me escucha ahí, jóvenes? ¿Se me escucha lo que digo? Sí, correcto, correcto. Estaba preocupada. Entonces, jóvenes, eso, ¿no? Max Scheller dirá, esa es la dimensión espiritual que el hombre posee, de poder tener control sobre sí mismo, o al menos eso se espera. Por eso se dice que el hombre también tiene autoconciencia, o que reflexiona sobre sus actos. Entonces, estás sentado en el micro, subo a la señora y dices, ¿no? La señora será muy mayor o está bien, le doy el asiento o no. Te quedas pensando, ¿no? Hasta que ya pasó un tiempo y hasta allá te da rocha de pararte a darle el asiento. Te quedas pensando, pues, tanto tiempo. Ese pensamiento es justamente la autoreflexión, es porque tienes conciencia, ¿no? Tienes autoconciencia, ¿por qué? Porque piensas sobre tus actos, piensas sobre lo que haces en la vida, ¿no? Si está bien o no. Y eso es objetivar el mundo, ¿no? Puedes percibir y conocer el mundo de una forma determinada. Eres autónomo, libre de hacer o de no hacer algo, de lastimar o no algo. Piensas sobre esos actos, ¿no? Tienes autoconciencia. Eso sería el carácter o el ser espiritual que Max Scherler le agrega, aparte de los instintos que ya posee, ¿no? El control, el control, ¿no? Jóvenes. Y tan libre es el ser humano, jóvenes, que incluso el ser humano puede decidir morir, ¿no? Sócrates decidió morir. Sus amigos jóvenes, sus discípulos, amigos y discípulos, incluso lo querían, cuenta la anécdota que lo querían ayudar a escapar. Y él dice, no, yo muero en mi ley, ¿no? En la justicia. Él creía mucho en el sistema democrático. Si todos decidieron que yo debo morir, moriréis, ¿no? O sea, tan libre es el hombre, dice Max Scherler, que puede decidir incluso morir, ¿no? Como en estas otras películas de Corazón Valiente, esta película es Yo Antes de Ti, ¿no? Personas que deciden morir, ¿no? Porque hay algo superior que lo rebasa al hombre, ¿no? Más allá de su condición de humano, más allá de su instinto. Porque el instinto nos dice la supervivencia, ¿no? El vivir, el querer vivir. Pero hay una dimensión espiritual que sobrepasa eso, que incluso pudieras dar la vida tú por otra persona, ¿no? Esa es una dimensión ya que traspasa lo físico, lo meramente instintivo, diría Max Scherler. Poder decidir, tener libertad, autonomía, autoconciencia. Ahora, para terminar, jóvenes, vayamos con el segundo problema que ha considerado la PRE, que es la construcción de la identidad. El día sábado, jóvenes, no sé si ustedes han enterado, hubo una marcha, ¿no? No sé, es una marcha sobre, eh, Prime, creo que le llaman, sobre estas minorías. ¿Por qué te hablo de minorías y todavía minorías étnicas, ¿no? Porque en la sociedad en la que vivimos, eh, hay una cultura que impera, ¿no? Como te digo, ¿no? Tú y yo y todos los demás nos vemos casi igual, ¿no? Como te decía hace un rato, vestimos casi igual, nos peinamos casi igual. Pero cuando alguien se presenta de una manera distinta, choca, jóvenes. O me vas a decir que no. Por ejemplo, si en clase entra un joven, una señorita, ¿no? Con una cierta estética, es decir, con una vestimenta, también vamos a tener nuestra clase de estética, ¿no? Pero me refiero a la apariencia, ¿no? A lo que vemos. ¿Chocaría un poco? Pues sí. Un estilo de vida diferente a la que tú ya estás acostumbrado también choca, jóvenes. La ética de otros choca con nosotros. Por ejemplo, el hecho de que en el norte, eh, algunas personas hagan justicia, por así decirlo, con sus propias manos, tienen un propio sistema jurídico, aparte del oficial, ¿no? Como son los ronderos, por ejemplo. Ellos cuando ven, aquí hay una imagen, creo. Ah, no lo coloqué. Ah, no, sí, sí. Aquí, ¿no? En esta imagen, la primera, ¿no? Se ve como los ronderos, cuando encuentran a alguien que haya cometido un crimen o ha robado, ellos no lo llevan a la policía. Ellos mismos les hacen justicia, ¿no? Eh, ya sea que golpeen o otros castigos. Es decir, aplican su propia justicia. Entonces, estos grupos minoritarios, ya sean grupos andinos, LGTB, las feministas, entre muchos grupos étnicos minoritarios, ¿por qué decimos grupos étnicos minoritarios? Porque no son la gran mayoría, pues jóvenes. La gran mayoría es el estándar que vive en Lima, por ejemplo, la capital, ¿no? Entonces, cuando vemos a alguien distinto, o que tiene una ética, o política distinta a la de nosotros, choca, ¿no? Jóvenes, choca. Entonces, ahí entra a tallar el problema de la construcción de la identidad, diría Charles Taylor, ¿no? El de la identidad y el del reconocimiento. Son dos cuestiones importantes en este punto, ¿no? Uno es el reconocimiento de estas minorías étnicas, ¿no? Así como el sábado salieron a marchar, ¿no? El LGTB, entre más, y así como salen a marchar los grupos andinos, ¿no? Las mujeres, o sea, todos tienen su día, ¿no? Buscan, ¿qué cosa? Reconocimiento. Tú dirás, pero el Estado ya los ha reconocido, ¿no? Incluso hay el Parlamento Andino, ¿sí o no? Ay, ya, ya. A ver, ahorita, ¿cómo vamos? ¿Se me escucha? ¿O este mensaje es del anterior? Se escucha. Se me escucha. Ay, estoy leyendo un mensaje que era de antes. disculpen. Ya. Entonces, jóvenes, claro, tú digas, pero ya existe el Parlamento Andino, hay la paridad en el Congreso, es decir, mujeres y hombres, ¿no? Sí, eso sería la primera instancia, la primera demanda, el reconocimiento. Es como un padre, es como una madre, que piden que reconozca a su hijo, ¿no? Y el papá, ¿qué hace? Le da su apellido, pero luego se desentiende, no le pasa manutención, o no le, o no lo acompaña en algunas actividades propias del niño, ¿no? Entonces, ¿de qué vale que te reconozcan si no te acompaña en el proceso de tu crecimiento? Me dejo entender. Traspasando ese ejemplo a los grupos minoritarios, ellos exigen un reconocimiento, dice Charles Taylor, jóvenes, no lo estoy diciendo yo. Entonces, piden uno, una demanda que piden es el reconocimiento, el reconocimiento político. Pero luego también existe un término, que está por aquí, creo, ajá, en esta parte, en la segunda cuadrito, la reivindicación de su identidad. Jóvenes, aquí hay que entender que la identidad para ellos no nace de él, no es que yo me digo, ah, yo soy esto, ya vivo feliz, no. Se trata de que los demás reivindiquen mi identidad. Eso significa que la identidad de ellos se construye con el otro, la otredad. Y construir tu identidad en base al otro es entablar diálogo. Entonces, conceptos como tolerancia y diálogo son propias del multiculturalismo. ¿Y qué es el multiculturalismo? El multiculturalismo es aquella teoría que problematiza todo esto que acabamos de decir, ¿no? El tema del reconocimiento, el tema de la reivindicación de estas identidades. Todos esos problemas, porque son problemas, ¿no? Los teoriza el multiculturalismo. Como su mismo término lo dice, ¿no? Muchas culturas que conviven en una sociedad, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, aquí, ¿no? En estas imágenes más o menos podemos ver un multiculturalismo que de alguna manera parte de la tolerancia, ¿no? Para buscar de repente un diálogo entre los grupos minoritarios con la cultura general que hay, ¿no, jóvenes? Es como la gran cultura religiosa, por ejemplo, es la católica. Pero, ¿por qué no esta cultura podría conversar con otras religiones que existen, ¿no? Y seguro tú por tu casa habrás visto, ¿no? No solamente hay católicos, hay este, pentecostés, ¿cómo se llaman los otros? Testigos de Jehová, mormones, entonces, ¿ves? Pero no solamente la cultura religiosa, también está la cultura lingüística, ¿sí o no? Eso también un poco se ha ido implementando con el tema del quechua, la Aymara y otros películas en quechua, en Aymara. Bueno, poco a poco se está dando, ¿no? Porque ya se está aceptando. El siglo pasado no era así, ¿no? Pero vamos, ¿no? Ahí todavía se está dando. Esta última imagen simboliza el diálogo que es muy importante en el multiculturalismo, ¿no? No solamente aquí en Perú, ¿no? Jóvenes, estamos hablando de manera local, pero obviamente que es una teoría para todo, ¿no? Para a nivel global, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas, al menos el de la identidad, jóvenes, o reivindicación de la identidad, lo problematiza el multiculturalismo, ¿no? Y este es el problema que la pre-incluido, que es de la construcción de la identidad. Acuérdate que la identidad se construye, para Charles Taylor y el multiculturalismo, multiculturalismo con el otro, ¿no? Con el otro. Y para yo poder entrablar una relación con el otro, necesito dialogar, ¿no? Entonces, el diálogo y sobre todo este término, que de repente es un poco chocante, pero es la tolerancia, ¿no? Profesora, pero yo entonces tengo que tolerar todo lo que es diferente a mí, bueno, ¿no? Para eso existe el diálogo, jóvenes, y ahí se conversa, se debate, ¿no? Ellos salen a marchar, exigen derechos, exigen reconocimiento. Ustedes ya saben, ¿no? El LGTBI tiene una carta de demandas, ¿no? Es decir, pedidos. Las mujeres o las feministas también tienen una carta de pedidos, ¿no? Tú ya sabes lo que ellas buscan, ¿no? Y así los distintos grupos minoritarios, no solamente ellos jóvenes, pero son los más conocidos, pienso yo, sí o no, que tienen ciertas demandas. ¿Qué pide que el Estado les reconozca? Ya que ellos también pagan impuestos, pues así como tú y yo, ¿no? Pagan impuestos y tienen derechos, por supuesto. Entonces, pero todo se basa en el diálogo, ¿no, jóvenes? Entonces, eso es lo que compete a la clase de antropología, estos debates que como que quedan sin respuesta, porque claro, son problemas que todavía están en boga, jóvenes, ¿no? Y que con la ayuda de la filosofía se puede llegar a una solución, sí, ¿no? Y se seguirá problematizando, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, acuérdate que no solamente ellos definieron al hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos a Marx, para Marx, ¿cuál sería la naturaleza del hombre? Por ejemplo, en un solo término, a ver, jóvenes, para Marx, pensando en un filósofo rando, entonces vamos a mencionar a otros. ¿Cuál sería? El trabajo. El trabajo, las relaciones productivas. Por ejemplo, Descartes, ¿cómo diría, en dos palabras, al ser humano? ¿Qué es el ser humano para Descartes? Tacional, completamente tacional. Exacto. Animal tacional. Y más, claro, es más que animal, una cosa que piensa, diría Descartes, ¿no? ¿Te acuerdas? La res, la res cogitans, ¿te acuerdas? El cogito ergo sum. Res es cosa, y cogito, o cogitans, es pensamiento. Ah, ya, dice Descartes, con su pensamiento más mecánico, más científico, más racional, moderno, decía, una cosa que piensa, ¿no? Entonces, te das cuenta, cada filósofo va planteando, por ejemplo, Heidegger diga que el hombre es un ser para la muerte, ¿no? Darwin dirá que es el homo faber, ¿no? El homo faber es aquel hombre que fabrica sus herramientas, ¿no? Para la adaptación y autoconservación, ¿no? Es una perspectiva más biológica. Por ejemplo, Sartre, también, ¿no? Como existencialista que es, el hombre está condenado a la libertad, ¿no? Porque es arrojado al mundo, dicen, ¿no? Entonces, es él y su existencia. Entonces, cada filósofo, San Agustín también, ¿no? San Agustín, que es creyente, va a decir que somos criaturas, ¿no? Creación divina, criaturas, con libre albedrío, ¿no? Muy semejantes a Dios, ya que la criatura, o la creación siempre se parece, ¿no? La creación siempre se parece a su creador. Somos criaturas divinas. Entonces, te das cuenta, entre estos filósofos que hemos visto y otros, cada uno tiene una respuesta distinta, así como cuando vimos filosofía, y había una definición distinta, para cada, dependiendo de cada autor. ¿Ya, chicos? Entonces, así vamos a ir viendo este problema. La siguiente clase, antes de ver axiología, repasaremos también algunos autores. Y bueno, no se olviden del último tema, que también viene, ¿no? Que es de la construcción de la identidad, ¿sí? Con Charles Taylor. Ya jóvenes, entonces, hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias, han participado más personas, estoy muy contenta. Y cuídense mucho, ¿sí? Buenas tardes con todos. Chau, chau.